Mi alma bonita, siéntete bienvenido y celebrado aquí, en este espacio espiritual y divino donde habitan las energías angelicales. Estás siendo asistido en todo momento. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, hoy vamos a hacer una meditación muy especial junto a las siete llamas, los siete arcángeles, para que puedas activar y potenciar todas las afirmaciones o decretos con el poder de los siete rayos. Concéntrate en tu espacio personal. Relájate mientras escuchas y busca tu centro para que puedas tener un impacto en tu conciencia, una sacudida profunda en todas las áreas de tu vida. Amado mío, cierra los ojos, céntrate en la respiración, respira profundo, siente la vida entrando en tu cuerpo con cada respiración. Siente la calma que te proporciona ese estado de quietud y plenitud. Ahora suavemente vamos a invocar a los siete arcángeles desde el Yo Soy, para que nos puedan ayudar, guiar y cuidar desde el amor. Hijo mío, desde el universo infinito vas a imaginar una luz poderosa y brillante que baja desde tu coronilla hasta la punta de tus pies, provocando en todo tu cuerpo una maravillosa vibración de calor. Confía, estás cuidado, estás cuidada en todo momento. Déjate llevar, suelta y fluye con la milagrosa energía que estás recibiendo de las siete llamas. Siente la paz, siente esa quietud y esa calma que te asiste. Ahora mismo te estás conectando con tu poder superior, con ese Dios que te mira de adentro hacia afuera, pues te estás alineando en este presente, aquí y ahora. Ábrete a percibir con los ojos del corazón ese sinnúmero infinito de ángeles, arcángeles y seres de luz que están en esta dimensión para ayudarnos. Te susurran en todo momento las respuestas necesarias para que avances por la vida. Conecta con la fuente infinita, ilimitada y superior. Conecta con el poder de la intención para comenzar a manifestar en positivo lo que te pertenece por derecho divino y de nacimiento. Comienza a visualizar una esfera de luz amarilla que rodea todos tus canales y cuerpos de energía. Rodea suavemente el cuerpo, físico, mental, emocional y etérico. Ya estás dentro de esa esfera de luz amarilla, siente la sensación de calor que te aporta. La luz dorada del arcángel Jofiel se hace presente y nos ayuda a redescubrir todo lo hermoso y te alienta a amarte desde adentro. Él no está asistiendo para que reconozcamos la luz maravillosa y poderosa que somos. Hijo mío, a los ángeles, arcángeles y seres de luz podemos invocarlos todos los días, pero puedes tener en cuenta que cada uno tiene un día en específico. El día del arcángel Jofiel es el lunes. En esta esfera de luz amarilla y dorada llena de amor infinito, vamos a decretar y a utilizar su milagroso y poderoso poder para dejarlo obrar en nuestras vidas. Repite conmigo. Yo soy luz radiante, yo soy energía infinita e ilimitada. Yo soy un ser abundante y consciente en mi corazón. Yo soy claridad mental. Yo soy la riqueza, el bienestar, la abundancia y todo aquello que se pueda concebir y desear. Yo soy la victoria triunfando en todas las circunstancias. Yo soy armonía, paz, calma, satisfacción y plenitud. Yo soy capacidad creativa en todo momento. Yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios en acción. Yo soy la luz de la verdad. Yo soy un imán de cosas buenas, mágicas, prósperas y maravillosas. Yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. Yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente. Yo soy la inteligencia perfecta y activa. Yo soy el flujo continuo de prosperidad generando riqueza material en el eterno ahora. Yo soy calma y tranquilidad. Ahora visualizamos como esa esfera cambia mágicamente al color rosa e invitamos al arcángel Chamuel para que descienda a esta tercera dimensión y obre en nosotros, trayendo la energía universal del amor hacia todo ser sintiente y hacia el mundo, activando y conectando la compasión, la empatía y la armonía en nuestros corazones. Le pedimos amorosamente al arcángel Chamuel que purifique y proteja la energía más importante del universo, la energía del amor. Repite conmigo imaginado y visualizando su llama rosa. Yo soy el amor infinito, fuente de todo acierto, abundancia y prosperidad. Yo soy amado y querido siempre a donde quiera que voy. Yo soy la acción del amor divino. Yo soy la compasión y la empatía ilimitada. Yo siempre recibo amor infinito de todo lo que me rodea. Yo soy misericordia divina obrando en todo momento. Yo soy una persona bendecida con amor siempre. Yo soy un espíritu libre que elige siempre al amor como su escudo. Yo soy la llama rosa del amor manifestado aquí y ahora. Ahora visualizamos como nuestra esfera se torna de color blanco e invocamos amorosamente la presencia del arcángel Gabriel, el gran comunicador. Con su llama blanca purificamos y redimimos nuestros cuerpos energéticos para despejar nuestras dudas y abrir un canal de comunicación sana. Sienta la llama blanca obrando en todo tu cuerpo, desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Repite conmigo suavemente. Yo soy sabiduría infinita. Yo soy un comunicador amoroso. Yo soy providencia infinita y atraigo paz absoluta a mi vida y a mi entorno. Yo soy comprensión espiritual. Yo soy bendecido sabiamente a la hora de tomar decisiones. Yo soy calma en mi conciencia ilimitada. Yo soy pureza divina en acción y gracia. Yo soy la armonía y el equilibrio en las situaciones negativas. Yo soy el propósito de Dios aquí y ahora. Yo soy la intuición que guía y merece. Ahora siente como el color de la esfera va cambiando al color verde esmeralda, invitando al médico celestial con su sanación, al arcángel Rafael. Siente como tu cuerpo, tu espíritu y tu alma están siendo tocados por esta cálida llama verde esmeralda. Su luz es un bálsamo sanador. Déjala entrar en cada parte de tu cuerpo para que comience la sanación en todos los niveles. Repite conmigo. Yo soy salud perfecta y extraordinaria. Yo soy un ser sano por derecho divino y de nacimiento. Yo soy sanación profunda aquí y ahora. Yo soy la manifestación de la salud perfecta en todos los órganos de mi cuerpo. Yo soy la luz radiante que sana y regenera cada célula de mi cuerpo. Yo soy serenidad interior. Yo soy armonía y equilibrio perfecto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy energía y vitalidad. Yo soy sanación en acción. Yo soy la salud infinita en este cuerpo perfecto que Dios creó para mi alma. Yo soy el aliento que nutre la vida. Ahora la luz de la esfera se empieza a convertir en color oro rubí y comienza a descender la presencia del arcángel Uriel, el proveedor de la abundancia ilimitada. La llama cálida color oro rubí que desprende la esfera comienza a descender por todo nuestro cuerpo desde la coronilla hasta los dedos de los pies de manera perfecta. Repite conmigo. Yo soy abundancia absoluta aquí y ahora. Yo soy prosperidad infinita e ilimitada. Yo soy una fuente creadora de abundancia. Yo soy la manifestación de la divina providencia. Yo soy un imán poderoso para todo lo bueno, lindo e increíble. Yo soy un camino de bendiciones para todos. Yo soy pensamiento positivo. Yo soy un éxito estimulante. Yo soy un canal fluido para el dinero. Yo soy abundante y próspero por derecho divino y de nacimiento. El yo soy me suministra siempre. Comenzamos a transformar la luz de la esfera en un color violeta brillante, invocando al arcángel Zadkiel, el transmutador de energías a que transmute todo lo negativo en positivo. Ayudando a mejorar todos nuestros sentidos, ayudándonos con el perdón. Mira la llama violeta de la transformación profunda obrando en todos tus cuerpos energéticos y llevándose todas las bajas vibraciones, dolor, juicios, quejas, miedos y dudas, y limpiando nuestro campo astral de entidades no deseadas. Repite junto a mí ahora. Yo soy la luz violeta transmutadora. Yo soy la disolución de recuerdos dolorosos y cosas negativas. Yo soy crecimiento e inspiración constante. Yo soy la luz violeta que transmuta el karma. Yo soy el perdón que libera toda culpa, arrepentimiento y juicio. Yo soy el amor y el bienestar en acción. Yo soy la luz violeta que libera las emociones negativas. Yo soy la ley del perdón de todos los errores pasados y presentes. Yo soy la esencia divina que limpia toda energía discordante. Yo soy la transformación del resentimiento, el dolor, la ira y el odio. Yo soy la luz violeta que limpia las vidas pasadas. Lentamente el color de la esfera se va tornando en un color azul zafiro, invocando al arcángel Miguel, la justicia y protección divina. Él no ayuda a encontrar nuestro camino y la misión de vida. Él nos asiste constantemente contra la adversidad. Siente ahora mismo el rayo azul como recorre todo tu cuerpo desde las puntas de los dedos de los pies hasta tu coronilla, haciéndote vibrar alto. Cuando sientas energías no afines a la tuya, imagina su espada limpiando todo a tu alrededor y vas a estar protegido, protegida. Repite conmigo. Yo soy protección activa y la fuerza del poder de Dios. Yo soy la justicia divina obrando en todas las áreas de mi vida. Yo soy un escudo poderoso de luz azul contra todo mal. Yo soy el salto de fe que libera al miedo. Yo soy la divina providencia. Yo soy la luz que alumbra el camino. Yo soy la justicia ante los afligidos. Yo soy la conciencia divina. Yo soy la protección manifestada del arcángel Miguel. Ahora quédate con la energía del color que más resuene contigo, porque es la que más estás necesitando. Yo soy la energía poderosa de las siete llamas. Yo soy la energía poderosa y milagrosa de los arcángeles aquí y ahora. Yo soy la guía y protección divina. Ahora vamos a agradecer la presencia de todos los arcángeles, ángeles y seres de luz que han prestado su guía y asistencia divina para estar en esta meditación. Gracias, gracias, gracias por estar ahí para todos. Recuerda que tú tienes el poder de invitarlos a obrar en tu vida y ellos con gusto y mucho amor se harán presentes. No olvides que no estamos solos en este universo. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para ayudar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.